Podrío de billetes, no está avanzando 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 Corrió de billetes y no está joseando En el club con bichis lo está gozando Tres días de fiesta al móvil sonando Le suda la polla a José Fernando José Fernando, José Fernando José Fernando, José Fernando Delito con fuga va derratando Le suda la polla a José Fernando Yo, yo, musica que chelos kirio Al chino con los drag iluminando como un sirio No me huelen y yo no huelo a familia Esto está lleno de clones como en Oblivion Desde otra granada me quisimos a bucha Hacen el rap hay muchos peces, la mayoría trucha Si yo no entro va a ser mejor que sea chucha Quieren eliminarme como al barrio del buche Yo me enamoro de la vida aunque a veces duela Me llaman 747 porque a oírme y vuelan Los dejo culeando como si fueran trasera Grabando en entresuelos en un cuarto sin pecera Ya, ya, lo que hago en manos de santo Abro la boca y de fondo suenan los llantos Me dicen no es pa' tanto Le digo no es pa' tonto Me escucha quien yo quiero Los líneas se me van pronto Los líneas se me van pronto Mi nombre es de la fuente Luces de neones iluminando el condado Medido con un philly y una lander bravana Os dejo peleando a ver quien gana No creo en dioses pero siento que me llaman Fuera de mi meditar como en otra órbita Rulando en ovni, divisando tu planeta Hey mami, you sexy Te llevo a tu queli Hoy los treli van en taxi Cheque a Buda Flasic Checkpoint, chequeo el punto Swing en kimono, socio, sigue el mantra Hipnotizante tu mirada andromedana En abstinencia como tibetano Yo no sé cantar, es autotune Dile que me gusta, que se acostumbren Sé que lo baila con mi hombre de la fuente Un philly y una cookie, estoy de mantra Podrió de billetes y no está joseando En el club con bichis lo está gozando Tres días de fiesta al móvil sonando Le suda la polla a José Fernando José Fernando, José Fernando José Fernando, José Fernando Delito con fuga va derrapando Le suda la polla a José Fernando Podrillo de billetes lo está viviendo Podrillo de billetes lo está sufriendo Se de más de un dealer vendiendo cleaners Queriendo si otro pibe así como Fernando Nos va traficando Nos la suda José Fernando Mi hermano de la fuente te lo está poniendo Los debes te lo está poniendo